Música Hola gamers, que tal estáis aquí Grandemo2 en un nuevo vídeo en el que bueno pues os tengo unas cosillas que contaros bueno para empezar estuve el otro día aquí, bueno vino aquí mi primo bueno mis primos vamos que son Zyka13 y Breaking the Dream que os dejo aquí los dos enlaces y a su canal les vamos y bueno pues estuvo probando Breaking the Dream el pato es verdad compariéndose en el ordenador que también lo tiene él pero como no se trajo el ordenador pues estuvo echando unas partiditas y comprobó que el ratón mío pues lo levantabas el ratón y el puntero del ratón se iba moviendo así abajo a la derecha de la pantalla así que no... me dijo oye pero que más ratón tienes ¿no? te tienes que comprar otro y le dije bueno pues venga te voy a hacer caso y me voy a comprar otro madre que le he hecho el acabo de meter a la papelera bueno entonces le hice caso y me he ido a comprar otro bueno encontré una tienda la estuve mirando el horario en la tienda me fui el primer día y estaba cerrada por el horario el segundo día fui y estaba cerrada por partido de fútbol que debe ser que el dueño se fue a ver el partido de fútbol así que estuve cerrada y bueno gracias a que no llegué a entrar en la tienda estuve revisando la bolsita del portátil que lo tengo ahí y al final me acordé de que tenía este otro ratón que es de... no tiene marca ¿no? no... no... es marca... bueno no... no tiene marca al menos no es marca aparente no sé pero bueno es un ratón planito no tiene mucha cosa los botoncillos y la rueda la rueda con su botón y todo esto y este cablecito que es... tú tiras así para los lados este cablecito que todo el mundo tiene en su casa que es como... tienes el cable y si tiras se enrosca y así te ocupa menos y pues... y el ratón entonces lo conectas al ordenador y jodas y bueno pues este sí que funcionaba bien y este lo cambié porque es como es planito pues era un poco lío poner o así la mano o poner la mano así entonces... pues como que es más difícil ¿no? pero bueno que este no se mueve si lo levanta no se mueve va perfecto así que voy a probar con este jugar y bueno... deciros otra noticia que esta ya es peor es una noticia un poquillo mala bueno aparte de que estoy viendo todos los suscriptores que tengo la verdad que... bueno... el siguiente vídeo que voy a subir yo creo que va a ser el especial de 100 suscriptores que me estoy preparando una cosa muy chula que os va a gustar y bueno pues... deciros la mala noticia que estaba yo todo ilusionado con este especial de 100 suscriptores y llego un día después del instituto y veo que no tengo internet así como os lo digo no tengo internet en casa ¿qué pasa? que... yo estoy ahora mismo con internet de Tele2 y Vodafone ha comprado la empresa Tele2 así que... están haciendo el traspaso de... de una... de una marca a otra ¿no? de una empresa a otra de todas las bases de datos y todos los IPs y todo esto pues se lo tienen que pasar de alguna manera digo yo y bueno entonces ¿qué pasa? que con todo el lío que tienen pues me han chafado internet y estuvimos llamando al servicio técnico y... y nada... decían que tenía que ser un problema físico de aquí a pesar de que nosotros no hemos tocado dicen que tiene que ser un problema físico de aquí así que van a venir cinco técnicos cinco técnicos al loro con el dato atentos eh cinco o seis bueno o seis no estoy seguro técnicos a arreglarme internet y digo yo si ayer bueno ayer no antes de ayer por la tarde yo tenía internet y ayer ya no ¿cómo es posible que tengan que venir? además aquí vamos si fuera uno pues también duraría ¿no? porque se... dudaría porque sería un... un técnico que... que a ver ¿para qué tiene que venir aquí un técnico si no ha pasado nada físicamente no se ha roto ningún cable ni nada así que bueno pues eso van a venir aquí cinco técnicos yo que sé cosas de estas de las empresas grandes y bueno me va a intentar solucionar el problema y bueno mientras lo solucione yo todo feliz y que lo solucione lo antes posible ¿no? para poder subir para poder subir los vídeos y todo esto eh... bueno bueno os voy a enseñar el router fijaros en el sonido que ahora se oye así y ahora según lo voy alejando veis que se oye más... más... eh... curioso ¿no? más así bueno ahora eh... va a sonar esto un poquito a ver vale lo que ha sonado era es que como estoy grabando desde la PSP tiene una cámara que gira entonces eh... ahora lo voy a enseñar aquí como veis esta es la cámara de la PSP y gira esto gira puede girar así 360 grados no bueno tiene un límite pero vamos sí entonces eh... el router a ver tiene aquí el botón power una lucecita power aquí esta es la de ADSL que es naranja bueno esta es roja naranja y la del WLAN es verde eh... bueno ahí va aquí abajo hay otra bueno entonces la idea es que tendría que estar también encendida esta que es VoIP lo voy a enseñar ahí más cerca a ver ruido vale es que suena ruido cuando la giro vale pues esa VoIP esa tendría que estar también encendida y no está encendida y eso es lo que eso es lo que me indica que no hay internet pero bueno eh... más cosas a ver que os tengo que contar bueno el... el... el ratón me venía en esto ahí me venía el ratón con todas sus cosillas y... y eso y la plantilla esta bueno y bueno pues que más contaros a ver eh... no tengo internet por lo que no he podido subir vídeos de... así no... no puedo subir vídeos hasta que me lo arreglen y os preguntaréis ¿cómo es que estoy subiendo este vídeo? ¿cómo que tengo este vídeo en mi canal? pues es que ahora mismo eh... como veis aquí tengo la... 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 esta del portátil ahí esta cosa la bolsa del portátil la tengo fuera así que nada pues era pues que me voy a ir a casa de CharlieSuffer14 que aquí os dejo el enlace a su canal y bueno pues eso que voy a ir a a casa de CharlieSuffer14 voy a subir allí el vídeo y bueno pues el tema es que no podré subir el especial de 100 suscriptores hasta que vuelva a tener internet si es que tengo 100 suscriptores porque ni lo he mirado lo voy a mirar ahora y bueno pues eso ha sido un poco todo ¿no? no tengo... bueno me corto el pelo ahí como veis está un poco un poco raro ¿no? pero... está guapo y bueno pues chicos esto ha sido todo espero veros en el próximo vídeo y entonces saludos ¡Gracias por ver el video!